Me van a acompañar a la farmacia a comprar unas cositas que necesito, vamos Ay, ojalá que sí haya lo que necesito Ay, no, esta farmacia está muy bien surtida y hay de todo Vamos a ver... Ya encontramos la primera cosita Ahora quiero como unas goticas de vitamina C para la cara Quisiera comprar toda esta línea Ay, no, eso está muy caro, ¿no? Busquemos otra línea más económica Esta está bien, está como dentro de mi presupuesto Cero, vitamina C Sí, papi, toca el timbrecito porque pa' ese me alcanza Entonces ese sí lo puedo comprar Este jabón moradito de Olay es súper bueno, es un body wash, riquísimo Compramos estas tres cositas, ya las vamos a ir a pagar Ya pagamos y ahora sí nos vamos para la casa a hacerle la comida a Romeo Por estas cositas pagamos $42 dólares Ya les voy a mostrar en el carro que compramos Thank you Shampoo para el niño Cremita para el rostro Jabón corporal que huele delicioso Y unos protectores Lo que se me está preguntando En otra vez Y D Y Y Y